Hay tantos motivos, hay tantos problemas, hay tantas salidas, hay tantos por qué. Los rencores te quitan la sonrisa, los rencores hunden al corazón, por eso nunca guardo rencor, por eso sonrío mucho mejor. Hay quienes se tiñen de gris la mirada, a esas las dejo a un lado, apartadas, porque aprendí a alejarlas de mi vida, porque son callejones sin salida. Hay tantos motivos, hay tantos problemas, hay tantas salidas, hay tantos por qué. Donde no me siento bien, ni me quedo, y no es porque los demás no tengan respeto, justamente es porque me niego a mentir, por respeto nunca diré, qué mal me siento aquí. He dejado a un infante en mi interior, con él guardo la inocencia, que perdemos un día al crecer, al zambullirte en un mundo de inconsciencia. Hay tantos motivos, hay tantos problemas, hay tantas salidas, hay tantos por qué.